Un lugar de La Habana Vieja que sin duda ha recibido el impacto del paso de los años pues nada que ver con lo que era originalmente pero bueno, ahí se conserva parte de esa historia Un poco de cuidado porque aquí sí uno ve muchos policías en la calle porque de hecho a mí me han detenido no sé, lo cargan después, no lo sé cuesta bastante trabajo grabar en esta parte de La Habana bueno, por ahí mismo viene uno ahora deja apagar el teléfono ven, por ahí viene una patrulla costar de arrasar más rato que uno prefiere apagar el teléfono aunque no esté haciendo nada el cubano tiene la tendencia de exagerarlo todo de creer como únicas y mejores las cosas que hacen quizás por eso estamos así quizás por eso La Habana la consideramos una ciudad antigua cuando en verdad tiene pocos años comparada con otras ciudades del mundo pero, ¿cuál es el secreto para que otras ciudades se mantengan tan bien conservadas y La Habana se esté cayendo a pedazos? qué pena que nuestra Habana no haya corrido con la misma suerte qué pena que la solución no sea una mano de pintura qué pena que el daño sea irreparable hoy caminaré a las calles de La Habana vieja y como soñar no cuesta nada entonces soñaré con La Habana que un día fue y ya no será y el video de hoy lo vamos a comenzar aquí en La Habana vieja y vamos a estar caminando las calles y vamos a ver en verdad La Habana qué tan vieja está una ciudad que acabó de cumplir 503 años y pues nada, vamos a ver qué encontramos por aquí por estas calles espero que se queden hasta el final del video el lugar donde estoy ahora que empiezo el video son los restos de la muralla de La Habana recuerden que La Habana, lo que es La Habana vieja hoy lo que se conoce como La Habana vieja estaba amurallado se encontraba amurallado para evitar el ataque de los corsarios y los piratas y esas cosas de ahí la tradición del cañonazo de las 9 que es cuando se cerraban las puertas de la muralla miren, esto es un resto que queda aquí son los restos que quedan aquí déjame ver adelante hay otro déjame ver si caminan hasta allá para mostrárselos también acabé de bajarme del tren, miren las personas ahí bajándose también que ustedes saben, yo paso trabajo en los trenes pero soy un poco masoquista porque amo los trenes los adoro y aunque pase trabajo voy a seguirlos montando porque de verdad que me apasiona y ahí están las personas bajando, ese tren viene de oriente las personas bajándose de... llegando a La Habana desde el oriente del país tenemos una puerta de la muralla de la muralla contada con nueve puertas como esas y ya las nueve cuando se cerraba nadie podía entrar ni salir esos son los restos que quedan ahí es lo que queda de la muralla de La Habana se dejó ahí para conservar como parte de esa historia y se mantiene en la tradición del cañonazo de las nueve y esta que tenemos aquí es la emblemática estación central de ferrocarriles de aquí de Cuba que se les he mostrado en otros videos ahora se encuentra en reparación, ya lleva varios años en reparación no sé cuándo va a terminar esa obra pero no... ha concluido y es sin duda un lugar hermoso miren que bonito, una estación hermosa, hermosa, hermosa cuando está totalmente restaurada estoy loco porque terminen ya para verla por dentro porque no la recuerdo cuando estaba abierta ya era muy pequeño y no la recuerdo ya pero es una joyita y justo enfrente de la estación central de ferrocarriles se encuentra la casita de Martín aquí lo dice, José Martín nació, déjame acercarlo nació en esta casa el día 28 de enero de 1953 esto es un homenaje de la migración de Cayo Hueso qué bonito, siempre que tengo la oportunidad de mostrar algo del apóstol pues lo hago me gustaría haber entrado y mostrárselo a ustedes un poco por dentro pero lamentablemente está cerrada hoy es lunes, no sé si abrirá hoy pero bueno, continuaré caminando estas calles es bien temprano en la mañana a ver, no tan temprano porque son las nueve y media de la mañana y todavía está ahorrando muchas personas en la calle este que estoy caminando aquí ahora es el barrio de San Isidro un lugar de La Habana Vieja que sin duda ha recibido el impacto del paso de los años esto más tarde se pone más lleno de personas y esas cosas pero bueno, es temprano temprano, las personas van para el trabajo y todas esas cosas los muchachos para la escuela más tarde sí hay muchos, muchos movimientos de personas aquí caminando por el barrio de San Isidro me encontré con este lugar que cuando lo vi me llamó mucho la atención y me acerqué para ver de qué se trataba me contó una persona que esa casa la visitaba el difunto cantante cubano Compay Segundo un lugar al cual van los turistas a beber y hacerse algunas fotos un intento de representar la historia y la cultura cubana pero sin dudas la impresión que me da es que se ha encargado de exhibir solo una parte de la historia de Cuba la que se corresponde a después del año 1959 es un lugar que sin dudas tiene una carga política muy fuerte luego la misma persona me llevó a conocer la asociación cultural Rosalía de Castro un lugar donde se presentan algunos artistas del Buenavista Social Club un lugar cargado de historia pero el precio del espectáculo es de unos 45 dólares algo que me dejó bien claro que es un lugar destinado a un público extranjero un precio que solo puede permitirse un turista porque es la parte del turismo que viene a la ciudad de Baraderio ellos almuerzan en el tour ese grande donde el Capitón y el otro lugar que se llama Alessandro Sanidad que es un restaurante que solamente es a la vez no, pero es un restaurante para la gente que vea turismo de Baraderio que no te haya que ir con pizza aquí tiene el tabulero más antiguo de Puerto es súper grande entonces aquí arriba andas en el espectáculo todo esto es el reloj del mismo club Muy buenas noches la noche especial con los artistas tradicionales de los 50 aquí en la sociedad Rosalía de Castro gracias por acudir a esta fiesta con figuras invitadas de la Proxima Social Stars y Buenavista Social Club la invitación para cantar y bailar y hacer esta de su noche un motivo para regresar Buenavista especial con los artistas tradicionales de los 50 y Rosalía de Castro Gracias por venir a esta celebración con muy excelentes figuras de la Proxima Social Stars y el Buenavista Social Club invitamos a ver y gracias y a la invitación por disfrutar y gracias por volver a la hora ¡Bienvenido a todos! y gracias por ver fue un señor que me vio grabando y entonces ya se animó a llevarme a esos lugares para que lo conociera para que lo mostrara y entonces regreso aquí donde nos quedamos que fue donde estábamos en la tasa central y ahí vemos también que tienen como restos de antiguos trenes que pertenecían a centrales ahí tenemos uno que dice Central Narcisa, Central Soledad y está ahí muy bonito como parte de la historia del perro carril en Cuba que ya pues nada que ver con lo que era originalmente pero bueno, ahí se conserva parte de esa historia bueno, y estoy caminando hasta las calles un poco de cuidado porque aquí sí uno ve muchos policías en la calle y ustedes saben que lamentablemente tengo que decirlo así porque es la verdad que te ven con un teléfono y entonces no sé piensas que estás grabando a ver te pueden decir cualquier cosa las personas se asustan con los teléfonos y la policía es la primera que no te puede ver con un teléfono grabando a las calles y esas cosas porque de hecho a mí me han detenido me han detenido no sino que me han parado en la calle y me han dicho por qué estoy grabando tal cosa por qué estoy grabando lo otro y es así hay que tener mucho cuidado en estas calles de Centravana porque es así estaba diciendo por suerte las veces que me ha parado la policía y me ha pedido mi documentación por verme con el teléfono o algo de eso pues no ha pasado más y ya han verificado rápidamente que no tengo antecedentes ni nada de eso y me han mandado para la casa pero si han cogido el nombre si han anotado el nombre y esas cosas no sé lo que harán después no lo sé como yo estaba diciendo al principio del video La Habana es una ciudad que tiene 500 años y comparado con ciudades antiguas del mundo pues no es tan vieja lo que pasa es que parece el doble de antigua ustedes saben por los años que se ha dejado y se ha dejado y en el estado en el que está porque ven son cosas edificaciones que se han dejado abandonadas no sé por qué razón como les estaba contando cuesta bastante trabajo grabar en esta parte de La Habana cuesta bastante ya les decía por la cantidad de policía que te puedes encontrar y bueno por ahí me viene uno ahora deja apagar el teléfono ven por ahí viene una patrulla de apagar ven entonces uno por ahorrarse los malos ratos porque a lo mejor no pasa nada pero por uno ahorrarse más rato de que te detengan te pregunten qué estás haciendo por tarde ahorrarse más rato pues entonces pasa eso que uno prefiere apagar el teléfono aunque no esté haciendo nada porque al final uno no está haciendo nada simplemente estamos grabando las calles de Cuba ya me está acercando un poco más a Centravana tenemos el Capitolio ya lo estoy mostrando en el video pasado ya le dije lo que representa ahí pues nada voy a seguir caminando aquí estas calles aquí viendo qué hace el cubano en su día a día en las calles ustedes saben en las colas las cosas es así día a día yo voy a salir ahora al Parque de la Fraternidad y tengo que pasar por esta parte de aquí que definitivamente aquí no se ha convertido en un basurero gigante en el basurero de La Habana Vieja aparece porque esto está aquí que peste que peste que peste que peste bueno hay que ir para mi casa pero sigo sigo recorriendo las calles de La Habana y aquí hay buena cola buena cola de aquí no sé para qué no sé qué están vendiendo que hay tremenda cola aquí no es fácil como uno camina en estas calles y se puede dar cuenta de que uno no encuentra una casa que esté pues nueva que esté buena que esté en buen estado eso no se encuentra todas y la mayoría de aquí de esos edificios son solares son pasillos donde viven no sé cuántas familias muchas muchas familias es increíble es increíble como están estas calles no hay una calle donde no te encuentres basura y ahí voy a hacer un alto ahí voy a hacer un alto en ese tema porque porque yo creo que ahí nos toca un poco a nosotros como personas que lamentablemente es difícil grabar en esta calle Dios mío no me gusta grabar en esta calle por eso porque te sientes todo el tiempo observado te sientes todo el tiempo vigilado es súper súper complicado es muy estresante yo creo que aquí me estoy saliendo ya para Centrabana ya creo que sí no sé bien las direcciones aquí pero creo que ya estoy por tener Centrabana no sé si algunos de ustedes saben que me lo dejen saber en los comentarios no sé si siguen en La Habana Vieja o en Centrabana no tengo ni la menor idea voy a salir a donde yo conozco porque cuando vienes a ver me pierdo aquí voy a yo a Marianao caminando por estas calles voy a salir al Parque de la Fraternidad que es la zona donde yo me siento que conozco a la perfección además que tampoco caminar por aquí tanto tiene tanto sentido porque es que es lo mismo con lo mismo con lo mismo con lo mismo es lo mismo es un escenario que se repite y se repite y se repite además es hasta arriesgado porque recuerden que aquí puede caer un balcón en la cabeza a cualquiera de nosotros es hasta arriesgado vaya si esto es Centrabana si me salí de los límites ya de La Habana Vieja bueno nada salí caminando y voy a pillar a Centrabana ya voy a aprovechar y voy a coger la guagua para ir para mi casa recuerda que esto fue un video así de casualidad que salí me bajé del tren y decidí hacérselo a ustedes bueno y como siempre vengo a dar aquí a Parque Oscurita porque es el punto como les dije un punto de encuentro de muchas guaguas aquí voy a estar tratando de coger una máquina para ir más rápido a mi casa y quédense hasta el final del video porque me gustaría además de eso quiero decirles que se queden con estas imágenes que acabamos de ver grabadas en la mente porque me gustaría acompañar hasta el final de mi destino que es a donde yo voy para que vean el salto y la diferencia que hay tan grande entre lo que vieron en este lugar y lo que van a ver después quédense ahí hasta el final del video ahí están las máquinas que es donde salen ahí voy a coger una hora que ustedes saben debe ser 100 pesos lo que están costando todas las máquinas ahora está caro pero bueno hay que pagarlo para poderse mover en Cuba caminando no puedo ir para poderse mover en Cuba ¡Gracias! Bueno, y aquí en el Vedado, esta es la razón por la que les pedí que se quedaran hasta esta parte del video Para que vieran el cambio radical, se puede decir, del lugar donde estaba a donde estoy ahora El gran cambio que hay ¿Que esta también es la realidad de Cuba? Sí, esta también es la realidad de Cuba, claro que sí Si aquí vivimos cubanos, si aquí vivimos cubanos de a pie también ¿Ves? Lo que pasa es que las condiciones en las que está este barrio, por supuesto un barrio residencial de La Habana No se puede comprar con las condiciones en las que está La Habana Vieja y Centro Habana Pero esta no deja de ser la realidad de Cuba también, ¿me entienden? Entonces ya para los que no conocen de esta zona, ya aprovecho para mostrarles Esta es la Avenida Paseo o Avenida de los Alcaldes Avenida de los Alcaldes Y aquí se encuentra este monumento al primer alcalde que tuvo La Habana Alejandro Rodríguez y Velasco Aquí lo tenemos, por eso se llama la Avenida de los Alcaldes Y entonces la Avenida G se llama Avenida de los Presidentes Donde estaban las estatuas de los presidentes que ha tenido Cuba Bien Y esa Avenida que voy a cruzar ahora es la calle Línea Déjame saber por los comentarios si te gustaría que un día hiciera un video aquí pues caminando por el Vedado y mostrando esta otra parte de Cuba Déjamelo saber en los comentarios Aquí en la Avenida Paseo se encuentran muchas casas que se pueden decir que son mansiones Porque son casas que en su momento fueron personas muy ricas Y bueno, le han heredado familias y eso Y sigue la tradición de la riqueza Pero es que se puede ver el contraste Me alegra haber hecho este video, haber pasado por su entrabana y luego pasar para acá para que ustedes puedan apreciar Que es un contraste, es una realidad Y que esto tampoco deja de ser la realidad de Cuba También por aquí podemos encontrar allá adelante Donde estoy apuntando ahora el teléfono se encuentra el centro Fidel Castro Ruh Ustedes saben el museo que le hicieron allá a Fidel y todas esas cosas Solo como un dato Un dato, porque como te mostrán esta zona, pues bueno, para enseñárselo Y ven la diferencia, lo que estaba diciendo ahorita de las calles Que en el centro Ruh te encuentras mucha, mucha, mucha basura en las calles, en cualquier parte Y entonces yo creo que también tiene que ver en parte con lo que nosotros seamos capaces de hacer como personas De nuestras costumbres, de nuestra educación Porque a mí no se me ocurriría tirar una jada de basura por el medio de la calle Sin embargo, hay personas que lo hacen Yo mira, aquí tengo en la cartera Traigo un papelito de un chubachupa Que me comí ayer Y lo tengo aquí, y todavía no he encontrado donde botarlo Y se me había olvidado Pero yo hago eso, lo guardo Porque tampoco voy a tirarla por el medio de la calle A lo mejor no estoy haciendo nada Pero bueno, yo creo que si cada uno de nosotros hiciera Un poquitico de lo que le toca Pues esto estaría un poco distinto También se ven las basureras y eso Porque este basurero aquí Últimamente estaba, que no lo recogían Y bueno, ya lo recogieron un poco Ya no se ve como estaba Pero últimamente estaba muy mal Pero se ve la diferencia de las calles Bueno, yo aquí en el Vedado Sí voy a despedir el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Y si te gustó Pues no olvides darle like Y suscribirle Y compartirlo Porque recuerden que estos videos Necesitamos que lleguen A la mayor cantidad de personas Y que YouTube os recomiende mucho Por eso es importante que lo comenten Y lo compartan Así que nada Los espero en un próximo video Díganme si les gustó Y si les gustó pues Seguiré recorriendo las calles de La Habana Y los espero en un próximo video Para juntos seguirnos sintiendo Literalmente cubanos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!